Que en algún momento te enfocaste mucho más en tus hijos. Y sigo, 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 sigo. Ah, por ejemplo, después que empecé a andar con alguien más, decía yo, hasta que los niños se vayan con Daniel, no te puedes quedar a dormir, ¿no? Entonces me decía, oye, tú estás loca, pero si ya conozco a los... No, 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 ni podemos viajar, ni podemos... No, 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 no. Siempre le diste... Por eso me dijiste al principio, soy... lo que más soy es mamá. Sí, lo que más soy es mamá. Y a lo mejor la gente no lo sabe. No, yo quizá no lo imaginaría hasta ahora que me lo dices, ¿no? Te veo tan artística, te veo tan en los escenarios, te veo con tantas cosas que has hecho en una carrera, pues, tan importante. Yo nunca hice novelas porque no salías del foro. Del foro. Y yo quería estar con mis hijos. Yo le decía a Rosy, es que no quiero trabajar, ya no quiero trabajar porque quiero estar con él y no me la quiero perder. No me quiero... no quiero que me digan, oye, ya camino. No, yo quiero estar ahí cuando camine, yo quiero estar ahí cuando diga mamá, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y sí estuve, sí estuve. ¿Y vale la pena inclusive perder una relación o una pareja por este lapso de estar con los hijos que después evidentemente ellos van a hacer su vida? No, duele muchísimo. Duele muchísimo. Haber trabajado para... Haber trabajado tanto para tener una casa como la que tengo, porque tengo una casa hermosísima, llena de plantas y llena de lo que más me gusta, y no compartirla con nadie. Pues es que dices, ¿para qué chingados quiero una casa? ¿Para que Matías invite a sus amigos? No, yo quiero una casa para tener un nombre, ¿no? Pero es muy difícil tener un nombre en el momento en el que estoy o en el momento que... o con esta personalidad, ¿no? Es... Pues sales con alguien y te dice, ah, es que tú eres de las que te gustan tronar los dedos. Y dices, no, güey. No, no es que truene los dedos. Es que la gente es... Es... Es buena onda conmigo siempre. O sea, no se mueva. Yo le traigo. Yo hago. Maestra. Pues imagínate lo que le provoca a un hombre que le digan a su mujer, maestra. Maestra. Pásale, maestra. Maestra. Pues no le os gusta tanto. No es bonito. ¿Qué expectativa tienes ahorita del amor? Me encantaría encontrar un amor, pero yo creo que tendría que ser alguien tan inteligente que le va a dir a madre si alguien me dice o no me dice o... o lo que sea, ¿no? O que yo tenga más dinero que él. Porque curiosamente el dinero luego se convierte en una maldición. O sea, dices, gané todo este dinero. ¿Y con quién viajas, güey? Sí, si viajas con tus hijos ya está padrísimo. Pero... Sí, pero tus hijos... Digo, pues bueno, ya lo estamos viendo. Elizabeth ahí está. Lleva tres años y medio fuera. Y al rato Matías se va a ir. Matías tiene 17 años. Y se va a ir. Y yo quiero que se vaya. Yo quiero que se vaya. O sea, sí, quiero que se vaya. Y que haga su vida. ¿No? Pero es muy difícil. Es muy difícil. Encontrar al principio azul. ¿Tú crees que... Hay mucha gente que se casó pensando... O que han cambiado mucho los paradigmas, pero que se casó pensando en estar con alguien pues de lo más posible o todo el tiempo. Si así se pudiera. Para no decir para toda la vida. Pero por lo menos todo el tiempo que cada quien tengamos. Y quizá ahora... Bueno, yo en lo personal pienso que la vida ha sido de momentos y de relaciones. Y que quizá mi vida, por lo menos hablando de mí, no va a ser una relación de toda la vida. Bueno, ya no lo fue. Pero quizá sí sea de tres grandes o cuatro grandes amores de mi vida. Y me siento cómodo con eso. He cambiado mi forma de pensar porque la vida me ha hecho tener que cambiar. ¿Qué piensas tú? Sí, Jordi, pero... O sea, dices... ¿De qué vale todo el dinero del mundo si no tienes con quién compartirlo? Claro. ¿De qué vale toda la fama del mundo si no llega un güey y te dice oye, qué bárbara. En la tercera canción cuando dijiste bla, bla, bla. Ah, sí, te la estaba diciendo a ti. Alguien que se ría de tus secretos. O sea, hay gente... O sea, hay parejas que volteas y dices una cosa y ¡ja! O sea, esa complicidad que existe con una pareja que no la tendrías con nadie o una broma que le hicieras a la pareja y que entendiera perfectamente bien porque así eres tú o que te quisiera como fueras, ¿no? Eso es lo más increíble. Pero se necesita mucha inteligencia para... A lo mejor si fuera un hombre y si fuera gay y tuviera un hombre estaría padrísimo. O sea, o a lo mejor si anduviera con una mujer a lo mejor no estaría tan complicado, ¿no? Claro. ¿Y hay alguien hoy o no? Me acaba de pasar lo mismo. Acaba de pasar lo mismo. En esto de él maravilloso, yo maravillosa, nos juntamos, guau, increíble. Pero claro, o sea, es que a mí no... Es que yo no tengo tiempo para ir allá. Es que yo no tengo tanto dinero como para ir allá. Es que yo no tengo... Y dices, puta madre. Bueno, yo te lo pago. No. Puta madre. ¿Sabes esto? Claro, 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 claro. Porque además, perdóname, los hombres son de... Y la gente, ¿no? Es que lo está manteniendo. ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué un hombre sí puede mantener a una mujer y una mujer no puede mantener a un hombre? Explícame por qué chingados después de tanto tiempo y tantas mamadas de que si el feminismo y que si todos somos iguales. Está mal visto que una mujer saque la tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué, Jordi? Sí, sí, pues es por... ¿Qué se sienten? Es, pues, te digo, es por tantos años de machismo, por tanta... Tanta patriarcado. De los hombres de miedo por... Exactamente. Pero patriarcado acá, fuertísimo, que mucha gente se siente inseguro por lo que crecimos, ¿no? Exacto. Al contrario, yo creo que un hombre que pueda aceptar eso y un hombre que pueda estar contigo... Sin embargo, fíjate que ahorita que lo dices me quedaba pensando y decía, pues es que al final es un buen filtro para ti. Es un gran filtro para ti para encontrar alguien que realmente valga la pena. Porque la edad en la que cada quien vamos viviendo y en el momento en el que estamos de vida, más que la edad, en el momento de vida, tú te mereces realmente y tú necesitas hoy, como has tenido, porque claro que los has tenido, pero necesitas a un hombre evolucionado, trabajado. Entonces, es un buen filtro. Cuesta trabajo filtrar cualquier cosa porque da flojera el proceso, porque uno quisiera tener ya el resultado, pero en realidad vas a tener un gran resultado porque no va a ser cualquiera. Pues ojalá. Ojalá, ojalá. Pero creo que es un tema muy difícil porque en México no están preparados para eso. Y no solo la persona que esté contigo, sino la gente con la cual convivas. Algún día alguien me dijo, pues si tú le pagabas todo a Daniel, ¿cómo crees que yo le pagaba todo? Pues si, ¿a quién crees que era? O sea, no. Compramos juntos las cosas. ¿Y qué importa si yo le pagaba todo? Claro. ¿Y qué? O sea, no. No hay miles, millones de mujeres que les paga a sus maridos y no por eso son putas. ¿No? Porque un hombre sí es un gigoló por pagarle un... No sé. ¿Y en algún momento piensas y te da miedo no encontrar a alguien? Sí. Mucho. Porque todo este rollo de Instagram y de TikTok y de... El día en que estés sola contigo mismo y no necesitas a nadie, ese es el mejor día. No, güey. Claro que no. No, yo quiero compartir el atardecer, quiero compartir los hijos de mi hijo, quiero compartir sus... O sea, quiero compartir eso. Quiero decirle a... Oye, güey, me siento de la chingada, me siento horrenda. Dime, dime que no estoy horrenda y que voltee y me diga, a ver, encuérdate. No, no estás horrenda. Ok. Vuelvelo a decir, estúpido. ¿No? Bueno, si quieres puedes contar conmigo. ¿No? ¿No? You got a friend. Call me. Pues sí. ¿No? Tienes toda la razón. Yo creo que hay mucha gente que... Yo creo que ahorita hay muchas personas... Tú eres una... Pues como lo he dicho toda la plática, ¿no? Una mujer con carácter, con una gran carrera. Pero estoy seguro que hay también y mucha gente, no sé si mucha, pero que hay gente que embona perfecto con una mujer como tú. Lo que pasa es que el filtro, el filtro no es sencillo. Efectivamente, por todo lo que ha pasado, por los traumas que tenemos los hombres, por el... Por muchas cosas que suceden, pero me gusta que lo digas porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahorita y muchas mujeres que están sintiendo exactamente lo mismo que tú. Exactamente. Y que dices, puta madre. Yo sí creo que hay muchísimas mujeres que sienten lo mismo y hay muchísimas mujeres que no se atreven a decirlo, ¿no? Y decir, estoy feliz sola. No, yo no estoy feliz sola. Yo no estoy feliz sola. Porque hay muchas mujeres que dicen, yo estoy feliz sola. ¡Qué maravilla! No, no, no. Si quiero vivir sola, pues este... Pero con alguien, ¿no? O sea, quiero estar con alguien. Quiero tener la posibilidad de decir, vente a dormir, hacerme cucharita y luego ya te vas al día siguiente, ¿no? Quiero tener esa opción, ¿no? Claro, por supuesto. De compartir las cosas bellas de la vida. De compartir el dinero que el dinero es amor. Siempre les digo, el dinero es amor. Siempre. Y sí es cierto. Uno le da lo que más quiere a quien más quiere. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Y sí es cierto.